Dios los bendiga hermanos, para un rey gloria de Dios. Ahora voy, sentí tu mano Señor, sentí tu mano, sentí tu mano Señor, que me tocó, se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió, sentí tu mano Señor, sentí tu mano, sentí tu mano Señor, que me tocó, se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió, si tu hermano estás desalentado, y tal parece que no puedes continuar, sigue adelante, pues Cristo va a tu lado, alza tus ojos, que Él te quiere tocar, si tu hermano estás desalentado, y tal parece que no puedes continuar, sigue adelante, pues Cristo va a tu lado, alza tus ojos, que Él te quiere tocar, sentí tu mano Señor, sentí tu mano, sentí tu mano, sentí tu mano Señor, que me tocó, se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió, sentí tu mano Señor, sentí tu mano, sentí tu mano Señor, que me tocó, se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió, para honra y gloria al Señor, porque sólo en su presencia se va tristeza y dolor. Sí, hay que seguir adelante, Dios los bendiga hermanos. Gloria a tu nombre Señor.